Música 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 Los ojos, baby, dejaste de salud, su entorno, esta boca, Wenger Cuando yo quiero, lo quiero, siempre fue tu quieres Y no quiero, no quiero jugar, yo te voy a dar lo que necesitas Ver en el cabo, lo que más difícil, te va a decir lo más Lo que más difícil, se va a dar la posibilidad, se pierda la delincaleza Oh, 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 él es mi solo ¡Aaah! Mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo. Mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo, tú no quieres conmigo. Mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh.